Pues sí, los consejeros mafiosos Iroh Murayama y Lorenzo Córdoba logran truncar la carrera presidencial de las corcholatas de la Cuarta Transformación, aunque falta mucho tiempo, aunque no son las pre-campañas ni las campañas y hay una resolución del Tribunal Electoral que así lo menciona. Pues de esto vamos a estar hablando porque arman un zafarrancho, lo provocan en las sesiones del INE, los representantes de Morena no se dejan y Mario Delgado rompe el silencio. Pues arrancamos con la información, yo soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que estos consejeros, por más que lo intenten no van a lograr, parece que quieren el repudio, que quieren que el pueblo se esté manifestando en las próximas elecciones, ya lo hicieron, colocando a una consejera mafiosa en el Estado de México para controlar las próximas elecciones. Pues arrancamos con la información y dice lo siguiente. Y es que familia, estos consejeros tan nafiosos vendidos a la oposición, le ordenan al partido Morena y a 30 funcionarios no pisar las plazas públicas. ¿Cuál es el miedo? De que el pueblo mexicano se reúna con funcionarios que a fin de cuentas siguen participando y son parte de los partidos políticos. Lorenzo Corda Beciro Morayama no le hacen caso al Tribunal Electoral, que señaló que no existían actos anticipados de campaña porque estamos lejos de esos procesos electorales. Pero al parecer, los consejeros asesoran a toda la oposición. El representante de Morena así se los menciona en sesión del INE. Arman un zafarrancho señalándose las víctimas del poder y de la cuarta transformación. Esto es lo que comparte Ciro Morayama señalando la ventaja que ha tenido Morena, supuestamente, por hacer estos mítines. ¿Qué culpa tiene Morena de que Marco Cortés o Alejandro Moreno no reúnan gente en las plazas públicas? El INE prohíbe a Morena y servidores públicos realizar actos proselitistas anticipados. Ni pre-campañas, ni campaña de 2023, Coahuila y Estado de México, o del 2024, la presidencial. Ha comenzado. Todos a respetar los tiempos legales sin ventajas indebidas. La medida del INE hoy a Morena fue por queja de otro partido por actos anticipados. Si hubiera quejas hacia otros actores por actos similares, habrá el mismo criterio. No adelanten el proselitismo. Veo inquietud legítima por otros temas de fiscalización que atienden al INE. Todos estos están bajo indagatoria o de rec-prio, audios presidenciales de Alejandro, estafa maestra, etc. Lamentable, hay poca disposición de otras autoridades para dar la información. Ahí lo tienen, según ellos, miren con la misma vara a todos los partidos políticos cuando sabemos que no. No, intentan justificar sus omisiones y su lentitud para resolver los fraudes electorales, por ejemplo, como en Nuevo León o en el caso de Guerrero con Félix Salgado. Señalando que, pues si no se avanza es porque las autoridades como la Fiscalía o la Unidad de Inteligencia Financiera no sueltan las carpetas de investigación. Pero se les olvida mencionar que la Suprema Corte les puso su estate quieto señalando que el INE no tiene la facultad para estar ordenando presionando a la Fiscalía para entregar copia de las carpetas, por ejemplo, de Odebrecht. Porque no es una autoridad facultada, que no está arriba y esto es un tema de seguridad nacional. Pero los consejeros le querían hacer el trabajo sucio a la oposición para poder así conocer qué personajes y qué pruebas se tenían en las carpetas de investigación. Ahora, veo a tres senadores y dos senadoras, todos de morena, a quienes el INE les pide dejar de realizar actos supuestamente anticipados de campaña. Recuerden que insistir puede impedirles el registro como candidato, si es que recordemos, ¿no? El juego aquí es que los consejeros quieren sacar de la carrera presidencial a las corcholatas de la Cuarta Transformación. Señalándoles que están reiteradamente rompiendo las reglas electorales y así señalar que no tienen un modo honesto de vivir. Pues ahí lo tienen, tanto que el representante de Morena les da su cachetado a un guajolotero. Traen un cochinero con los audios de alito, ya no saben qué hacer para distraer la atención pública de su notoria inacción y el escape de Moreno Cárdenas a París. Esto no es serio, es una cortina de humo, pues el tribunal ya resolvió que no existen actos anticipados de campaña, incluso señalando que Lorenzo Córdoba en las sesiones del INE se pone a asesorar al PRI. Para que no lo embarren, para que no salga peor con el tema de Alejandro Moreno, vamos a escuchar. Preguntarle, hacía usted referencia al dirigente del partido que usted representa y su confianza en esta institución. Esa confianza del IVA de que ustedes meten dinero ilegal a las campañas, le dan la vuelta a la fiscalización y salen impunes. A partir de eso, de esa situación y la inactividad del INE es la confianza de ustedes en la institución. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, señor representante. Perdón que se lo diga así, no está obligado a responder porque no tiene nada que ver con el tiempo, con el punto, obviamente. Pero si quiere responder, adelante. Sí, consejero presidente, efectivamente no tiene absolutamente nada que ver con el tema ni con el punto. Pero bueno, ya conocemos a la gente de Morena, son groseros, no son buenos políticos, no tienen cortesías políticas, son soberbios y arrogantes. Además, sí me gustaría nada más responder que, bueno, hace el representante de Morena referencia a ciertos audios que fueron obtenidos de manera ilegal, que han sido editados, manipulados y que han sido evidentemente utilizados para espiar y para perseguir a quien hoy por hoy es el opositor político más importante de este país. Pues ahí lo tienen, ¿no? Las sesiones del INE constantemente se vuelven sesiones para atacar a los representantes de Morena, les hacen bolilla ahí, los quieren ahí, los consejeros los quieren, pues casi casi sacar de sus casillas. Mario Delgado, por su parte, menciona en Partido Morena, tenemos la libertad de hacer actos políticos y asambleas informativas como lo hemos hecho siempre. Si alguno de los participantes pudiera o no aspirar a un cargo en el futuro, es absurdo que el INE pretenda limitar su participación desde ahora. Impugnaremos la decisión porque es verdaderamente ridículo y desproporcionado lo que están planteando, caso contrario al silencio cómplice que guardan ante las evidencias de cómo el líder del PRI tuvo financiamiento ilícito en la campaña del 2021, de eso no dice nada. Por eso es necesario ya la reforma electoral para que esta gente se vaya a competir, se deberían ir con el PAN o con el PRI para que les den una candidatura, pero no estar de hipócritas asumiéndose como árbitros electorales que de árbitros no tienen nada. Buen cachetadón guajolotero lo expone, Mario Delgado a estos dirigentes mafiosos que nos tienen hasta el copete, a todo el pueblo mexicano. Por otra parte, los diputados del PRI respaldan a Alejandro Moreno y señalan a la gobernadora de Campeche. Los priistas señalaron que las filtraciones de los audios y la intervención del aparato estatal confirman que se trata de una venganza política, señalando en su desplegado lo siguiente. El ejercicio del poder es para servir a todos los mexicanos y debe hacer que prevalezca la legalidad en todo proceso. Con el nuevo gobierno, Campeche vive una parálisis en su desarrollo. No hay obra pública, el turismo baja, la inseguridad crece. Las y los diputados nos sumamos a la exigencia de nuestro dirigente para que cese el acoso por parte del gobierno de Campeche hacia los opositores. Laida va en la ruta de la tiranía y el despotismo. En su actitud se delatan odios y frustraciones anteriores. Las y los campechanos saben su pasado y realidad. La historia la juzgará por su frivolidad y poca capacidad de gobierno. Reiteramos nuestro compromiso con la ciudadanía a la que representamos, que ha manifestado su descontento por los resultados de la actual administración. Contra la intolerancia de la gobernadora, la bancada priista no está dispuesta a callar ante los excesos en contra de quienes disentimos con sus acciones y resultados. Pues ahí lo tienen, esto después del operativo y las imágenes que se filtraran por parte de los ahí presentes de la casa de la mansión, mejor dicho, de Alejandro Moreno. Pues ahí está la información, también el presidente Obrador sí condenó que se haya exhibido en las redes sociales lo que se actuó por parte de la fiscalía cuando son procesos que solamente tienen que quedar ahí, en las autoridades fiscales. Pues ahí está familia la información, ya lo saben si les gustó. Suscríbanse al canal, soy Fatima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.